Festejemos juntos la alegría de ser mexicanos en nuestra romería mexicana. Seis Toros Bravos, Gran Concurso de Ganaderías, De Aro, Tepeyahualco, Piedras Negras, Rancho Seco, Coyotepec, Olivares y la elegancia de los matadores. Alejandro Lima el Mojito, Gerardo Sánchez el Suave, Pepe Nava, Emilio Macías, Alan Corona, Sebastián Palomo y el Becerrista Pausao II. Y desde San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, el grupo folclórico Donatzin Tlayipac, cerrando con broche de oro con el gran baile con la banda Tierra Sagrada. Nos vemos este 16 de septiembre, 6 de la tarde, en la plaza más bonita de todas. Plaza de Toros, Rodolfo Rodríguez El Pana, evento 100% familiar y gratuito.